Como la sombra de un fantasma por las noches Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste montado en su caballo Su perro lo acompaña rastreando los sembrados Todos se dicen por ahí viene la rascada Lleva patillas, chamarra de vaquero Tejana negra y pantalón de cuero Con mirada tranquila buscando algún guaterero Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su jacal dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma Cobardemente y sin piedad mató a mi padre Unos rumores de plegaria se escucharon Cuando una madre por su hijo pide al cielo Luego un caballo se aleja relinchando Y allá por la barranca sus pasos se perdieron De aquel traidor a quien buscaba el arracada Lo hallaron muerto, colgado en un botrero Mientras otro hombre, su perro y su caballo Nunca jamás se han visto, perdió su paradero Allá en lo oscuro de un jacal se oye un sollozo Es de una madre que se encuentra abandonada Le llora un hombre que le escucha desde el cielo Y a un hijo que le escucha desde el cielo